Todo rumbo tiene espinas Y otras en el camino Pero despacio voy Me manda el corazón Puede ser que así sonido Cruce en mi destino Un ángel protector Un verdadero amor Pero alguien que será De la manera en que soy Un alma de niño Un soñador Un gran amor no debe ser Una pasión Debe nacer también rogar Con emoción Mente en los ojos Fue tormento Mi corazón Hay que ser fuerte Pa' vencer la soledad Yo quiero alguien Que me muestra Donde voy Porque mi amor No puede ser Una ilusión Pero alguien que será De la manera en que soy Un alma de niño Un soñador Un gran amor no debe ser Una pasión Debe nacer también rogar Con emoción Con tiernos ojos Fue tormento Fue tormento Mi corazón Hay que ser fuerte Pa' vencer la soledad Yo quiero alguien Que me muestra Donde voy Porque mi amor No puede ser Una ilusión De la manera en que soy De la manera en que soy De la manera en que soy